Se acompaña Gianni dejando para Reggie Rivera y Reggie, le presionaron, se la terminaron quitando, buena carrera hacia adelante ahora por parte de Rojas, va Andy, lleva Rojas, sigue Andy, pasa entre dos, un tercero, sigue Rojas, abre el costado, buena oportunidad para disparar, llegaba Marcel, no pudo impactar fuerte, termina prácticamente obsequiando. Bueno, primera aproximación de hoy tiene Ediano, tiene que recorrer todo el ancho de la cancha para poder contener. Y ahora va el cuadro sancarneño, tocaba la pelota Rodríguez, vuelve para él, la tiene José Andrés, remate de José Andrés, gol. Gol. De San Carlos. Gol, Banco Popular, hagamos que pase, el gol Banco Popular, mirada fija en la pantalla de FUTV, porque cayó el gol, aquí se le entregan a Rodríguez, saca remate, y no puede llegar el guardameta Cruz para el uno por cero, gol Banco Popular, Claudio. A veces no es tanto la potencia, sino el golpeo del balón en la ubicación, es muy bueno el remate de Rodríguez, que fue quien quiso asistir a su compañero en ataque, después la jugada derivó para que él pueda finalizarla, la hizo de gran manera, para el uno a cero, recién comienza. Control de Yanis, busca el espacio, filtra bien el alargue del esférico también para Leiva, la tiene Gabriel, remate, gol. 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 De San Carlos. Gol. Gol, Banco Popular, hagamos que pase, gol Banco Popular, mirada fija en la pantalla de FUTV, porque llega la acción de Leiva, se la va a entregar ahí su compañero, y Leiva la coloca, golazo, Banco Popular, Claudio Fabián. Qué bien la coloca Gabriel Leiva arriba, inatajable, por más que se estira, Aron no va a llegar nunca a ese balón bien ejecutado. Ahora, qué solo que estaba Gabriel Leiva, no tenía una referencia de marca, quedó Araya, está rubricando los ataques, terminando las jugadas y concretando. Bueno, y dos han terminado en gol Leiva, marca así, es, atención, disparo de Rojas, y el guardameta Carvajal abajo, sostiene. Primer gol de Leiva en el torneo, ya tenía una asistencia, es su gol número 29 en la primera división, San Carlos se constituye en el equipo más pegada en el campeonato, ya marca 18 goles. El portero, Aron Cruz, juega rubio, la pelota hacia adelante, viene el dominio del Tepa, la consigue González, la tiene el Tepa hacia atrás, disparo, gol. Gol, gol, gol de Rediano, gol Banco Popular, hagamos que pase el gol Banco Popular, la acción de Tepa, que tiene la marca, pero logra librarse de Peraza, que cae Joseph, ve a Marcel, se le entrega. Y el cubano empujando a Claudio Fabián para el 2 por 1 en el marcador. La marca de Peraza no es buena, no es firme, pero el mérito es del mexicano, del Tepa, que aguanta y asiste al otro delantero. Se juntaron los dos delanteros, el pase que fue de rubio, frontal, fue estupendo para atacar el espacio, al tiro de esquina y armarse de vuelta. El partido arrancó frenético en los primeros 15 minutos, mucha eficacia ofensiva, después Herediano lo equiparó y ahora va otra vez San Carlos. Tiene el centro, cabezazo, palo, increíblemente, se salva Herediano, la tomó Leiva. Otra vez Gabriel, solo, giró el cuello, la metió al segundo palo, se salva Herediano. Y si encuentran algo, pues lo apuntan y pitan al árbitro central para que revise. Va a cobrar el cuadro rojo y amarillo, 5 minutos de la complementaria aquí en FUT-TV. John Jairo Ruiz, el que se va a encargar de cobrar, ahí le hacen el reclamo al árbitro. Disparo de Ruiz y el balón, igual al costado, Carvajal se deja ir y termina desviando para botar al tiro. John Jairo, Alan Cruz, en vertical, buena para Marcel, va Marcel, va Marcel, va Marcel, va Marcel, llegó disparo, guarda meta, Carvajal. Logra tapar, saca mano, vete cuerpo, Claudio, y evita la anotación. Se viene Herediano, atención, después te la comento. Y el centro de nuevo, otra vez el recorte de Arón Salazar, toma la pelota. Rodríguez a los 5 minutos y Gabriel Leiva a los 8. Descontó al 13 Marcel Hernández y va ahora a buscar Castro, el remate de Castro. Y estaba Cruz, ahí al primer palo, remataba Gerson. Llegó con lo justo Gerson Castro, a buen pase también. Gracias por ver el video.